Como ya te lo he mencionado, se acerca el sorteo de la Playstation 3, el sorteo de las esferas del dragón de estrellas negras, y el sorteo de esos hermosos tenis de Vegito y el Monopoly de Dragon Ball. Esto será en diciembre, sin embargo, he encontrado algo más, pero esto será sorteado hasta dentro de un par de meses más, digamos, hasta febrero. Ya que si no tienes oportunidad de ganar alguno de estos premios en diciembre, pues, en febrero obtendrás la oportunidad de ganar un reloj de bolsillo de Dragon Ball. Vean qué hermoso diseño tiene este, y lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal, y activar la campanita de las notificaciones, y así tendrás otra oportunidad más. De hecho, de estos relojes, sortearé unos 10, y así muchos más tendrán oportunidad de ganar, así que estate atento. Así que bueno, ahora sí, comencemos con este video. Más de 30 años han pasado desde la creación de Dragon Ball. Muchísimas sagas, películas, videojuegos, muchísimas sobas, historias alternas, remake, películas nuevas que han venido con estos tiempos. Una nueva serie, más mangas y muchísimas cosas más. Incluso algunos especiales de televisión. Todo esto es lo que hemos visto en más de 30 años. Y alguna vez te has preguntado, ¿cuánto tiempo en total tiene Dragon Ball? Si te pusieras a ver la serie un día y quisieras lanzarte todos los capítulos, todos los especiales, y todo lo que existe de Dragon Ball, ¿cuánto tiempo te tomaría? Obviamente tu comida y lo demás. Que no debes morir viendo esto, que aquí no te reviven con las esferas del dragón. Ahora bien, veremos todo esto. La primera película ha sido La leyenda de Shenlong. Esta dura aproximadamente 50 minutos. La segunda película fue La princesa durmiente del castillo embrujado. Esta dura 45 minutos. Llevamos 95 minutos. Una aventura mística sería la tercera película de Dragon Ball, con 48 minutos aproximadamente. El camino hacia el poder sería la cuarta película de Dragon Ball. Y la última. Esta duraría una hora con 20 minutos, siendo la película más larga del primer Dragon Ball. La siguiente sería un especial de Goku y sus amigos en el cuerpo de bomberos. Este es con Goku pequeño, así que entraría dentro de las de Dragon Ball de Goku pequeño, obviamente. Esto es un especial que se le pidió a Toriyama para enseñar la importancia de los bomberos y cosas por el estilo. En este pequeño especial que puedes encontrar en YouTube se ven escenas bastante divertidas. Dura aproximadamente 11 minutos, como he mencionado. Dragon Ball serie completa de 153 episodios, cada uno de estos de unos 24 minutos de duración. El total de minutos de toda la serie sería de 3672 minutos, que se traduciría a unas 61 horas, con alrededor de 20 minutos. La batalla de Freezer contra el padre de Goku sería el primer especial de Dragon Ball Z. Eh, cronológicamente hablando, claro está. Esta tiene una duración de alrededor de 40 minutos. Los dos guerreros del futuro, Gohan y Trunks. Esta OVA tiene alrededor de 48 minutos. Es una de las pocas que tiene en un manga. Devuelve a Mami Gohan, primera película de Dragon Ball Z. Esta tiene una duración de alrededor de 45 minutos y suplanta el secuestro de Gohan por Ravix, y en esta ocasión es por Garlick Jr. El hombre más fuerte de este mundo. Tiene una duración de 61 minutos, o una hora y un minuto. La batalla más grande de este mundo está por comenzar. ¡Tarles! Esta tiene una duración de 65 minutos, o una hora y cinco minutos. Continuidad directa de la película anterior. Goku es un Super Saiyan. Esta dura alrededor de 67 minutos, una hora con 7 minutos. Los rivales más poderosos, o sea, la de Cooler. Tiene una duración de 60 minutos, o una hora exactamente. Los guerreros más poderosos, Metal Cooler. Esta película tiene un poco más, unos 62 minutos, una hora con 2 minutos. La pelea de los 3 Saiyans. Esta es una de las más largas de todas, con una duración de alrededor de 82 minutos. Aproximadamente una hora con 22 minutos. El plan para erradicar a los Saiyans. Esto tiene un tanto doble duración, puesto que la ova dura alrededor de 63 minutos. O una hora y tres minutos. Sin embargo, esto también depende de cada uno, puesto que también esta originalmente es de un videojuego. En el cual tú tomas decisiones y puedes tardarte más o puedes tardarte menos. Pero al final también fue creada una ova especial de únicamente esto, un remake o algo así. Estuvo bastante bien. Broly el Super Saiyan legendario. Continuidad directa de la anterior. Tiene alrededor de 72 minutos, una hora con 12 minutos. Y a la continuidad me refiero a que Hachiyag menciona a Broly. Más bien Goku menciona que Hachiyag es tan fuerte o más que Broly. La galaxia está en peligro. Esta tiene una duración de 82 minutos. Una hora con 22 minutos. Posicionándose en el mismo lugar que la de los 3 Super Saiyans. El regreso del Guerrero legendario. 62 minutos o una hora con 2 minutos. El combate final vio Broly. Esta tiene una duración de 50 minutos, un tanto corta. La fusión de Goku y Vegeta. Tiene una duración de 55 minutos. El ataque del dragón. Dura 70 minutos. Es una de las mejores películas de todo Dragon Ball. Una hora con 10 minutos. Goku y sus amigos regresan. Una pequeña ova que apareció poco tiempo después del 2010 o 2011. Esta dura 35 minutos. La ova de la máquina del tiempo de cuando Goku conoce a sí mismo de niño. Dura 27 minutos. Aunque también esta es como la anterior. Es parte de un videojuego. Contestas preguntas y vas avanzando en la historia. De hecho con esto Dragon Ball demuestra haber estado muy adelantado para su época. Pues juegos de tomar decisiones y el final. Es afectado de acuerdo a esto con diferentes finales. Y diferentes opciones. Y además el juego de opciones para responder. Esto es algo que se ve actualmente y tiene mucha popularidad. Este Dragon Ball siempre tan adelantado y siempre tan bueno. Toriko por One Piece por Dragon Ball Z crossover. Dura alrededor de 2 capítulos de 23 minutos cada uno. Con 46 minutos en total. Dragon Ball Z la serie completa. Tiene 291 episodios de 25 minutos. Que nos da unas 7275 minutos de tiempo corrido. O 121 horas con 25 minutos. Dragon Ball Kai primera parte. 98 capítulos de 23 minutos. 2254 minutos. 35 horas con 55 minutos. Dragon Ball Kai segunda parte. 61 capítulos de 23 minutos. Este apenas está siendo transmitido en televisión. Así que esperemos también a verlo de una vez. Dragon Ball GT. 64 capítulos de 25 minutos. Alrededor de 1600 minutos. O 26 horas con 50 minutos. Dragon Ball 100 años después. Alrededor de 50 minutos. La batalla de los dioses. 105 minutos. Convirtiéndose en la más larga película sin material extra. Más bien con material extra. Pero 1 hora y 45 minutos de duración. Fueron superados posteriormente por la resurrección de Freezer con 94 minutos. O 1 hora y 34 minutos. Y te preguntarás por qué este la supera. Pues porque salió un especial de televisión. Junto con una parte de la película de la resurrección de Freezer en Japón. Con Trunks contándonos la historia de todo Dragon Ball. Esto agregó unos 15 minutos a dicho especial. Y dicha película. Haciéndola con un total de. 1 hora y 49 minutos. Superando la batalla de los dioses. Dragon Ball Super. 112 episodios hasta la fecha de 23 minutos. Esto da alrededor de 2.576 minutos. Y unas 42 horas con 58 minutos. La ova de Dragon Ball Super. Cuando Trunks relata lo de Freezer. Ya la mencioné con 15 minutos. Especial de una historia de Japón. Con Dragon Ball alrededor de 4 minutos. Todo esto daría un total de 20.374 minutos. Que serían unas 339 horas con 33 minutos. Que en días podría traducirse en unos 14 días. O quizá unos 14 días con 12 horas aproximadamente. Esto nos da unas 2 semanas de Dragon Ball continuo. Si lo vieras así. Y si agregamos los tomos de los mangas. Los nuevos mangas que han salido. Los fanarts. Los mangas hechos por fans. Las historias y animaciones. Y demás. Esto sí que se elevaría. Quizá hasta los 20 días. O quizá hasta 30. Si tomamos en cuenta absolutamente todo lo creado de Dragon Ball. Pero bueno. Estamos únicamente con lo oficial. Así que el tiempo total de transmisión de Dragon Ball corrido. Hasta la fecha sería de eso. 14 días con 12 horas. Entonces. ¿Qué tan lejos crees que llegue Dragon Ball Super? Si esto llega a más de 200 episodios. Entonces tendríamos que agregarle. Alrededor de unas 30 horas más. Que sería otro día. Seríamos casi los 16 días. En el caso de que no sea así. Podríamos agregarle las obras especiales de algunos videojuegos. Como ya lo hicimos de Dragon Ball Xenoverse. Que completo Dragon Ball Xenoverse 1, 2. Dragon Ball Xenoverse 1, 2. Y mucho más material. Seguramente llegue a las 16 días con 18 horas. Esto es una cantidad brutal de tiempo. De hecho. Cuando llegué a terminar esta parte del video. Me puse a investigar más a fondo. Y me di cuenta que omití algunos detalles. Como por ejemplo. Los comerciales especiales de Dragon Ball. Como Vegeta con los vegetales. Los comerciales de refrescos. Y muchísimos. Pero muchísimos comerciales más. En especial ahora que se acercan los Juegos Olímpicos. Si tuviéramos que aproximar un tanto. De el tiempo de comerciales. Que son de entre 15 y 30 segundos. Y todo el tiempo que ha existido Dragon Ball. Y seguramente se ha utilizado para publicidad. Deberíamos agregar aproximadamente. Y seguramente otro día de puros comerciales. Entonces eso nos daría aproximadamente 17 días. Juntando la teoría de que Dragon Ball Super. Podría superar los 200. Nos daría seguramente los 20 días. Junto con la película 4D de Broly. Y la película 4D de Freezer. Y algunas secciones especiales. Que había en parques temáticos. Nos daría seguramente. Para superar los 21 días de Dragon Ball ininterrumpido. Eso es bastante. Si te lo pones a pensar. Miles y miles de minutos. Todo es animación. Todas esas historias. Todos esos relatos. Todos esos comerciales. Todas esas sobas. Todos esos videojuegos. Y todo lo que se avecine en un futuro. Seguramente para cuando llegue 2025. Estaríamos con un Dragon Ball totalmente completo. Sumado a Dragon Balleros. Así que seguramente de aquí a unos 5 años. Quizá lleguemos a los 25 días. De absolutamente todo Dragon Ball Super. Dragon Ball y en general. El tiempo que puedes pasar viendo Dragon Ball. O más bien el tiempo que habrás invertido viendo Dragon Ball. De hecho. No te pones a pensar cuántas veces has visto cada capítulo de Dragon Ball. Dragon Ball Z. Dragon Ball GT. Jugado. Visto comerciales y demás. Seguramente has invertido aproximadamente. Si ya has visto la serie completa. Y todo lo que he mencionado. Unos 14 días en promedio cada vez. Entonces. Has gastado alrededor de unos 89 días en promedio. En ver todo Dragon Ball hasta la fecha. Quién sabe cuántas veces viste la película. Quién sabe cuántas veces has repetido las series. Seguramente son cantidades excepcionales. Y seguramente que con todo esto te pondrás a pensar. Cómo es que todavía no eres un Super Saiyan. Pero quizá para eso necesitemos unas 2000 horas. Como en algunos videojuegos. Unos 2000 días. Pero bueno. Eso ya lo veremos algún día. Cuando seamos viejos y ya podamos. Así que nada. Espero te haya gustado este video. Si es así no olvides dejar tu like. Compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás. Y así no te perderás ningún nuevo video. Relacionado con el universo Dragon Ball. Así como variedad más. Y nada. Un abrazo con cariño. De Cali Caolifa. Y hasta la siguiente. Los quiero. Chao.